Estamos extraterrestres o no estamos enterrados en la sociedad y seguramente todos tengamos parte de culpa en esa idea que se transmite muchas veces. Por eso hoy tenemos la oportunidad, tengo la oportunidad de presentaros a estas personas para que les pongáis rostros, para que los conozcáis muy brevemente, pero un poquito. A ellos que son los que forman parte de la candidatura y a muchísimos compañeros más que se involucran en el proyecto socialista día a día y que dedican todo su esfuerzo y que desde aquí también quiero agradecer. Así que viste a comprobar que somos parte y reflejo de la sociedad, unidos por un objetivo común, que es la educación de servicio público y mejorar la calidad de vida. Sin más gracia, comienzo con la presentación de los integrantes de la candidatura con el número 27. Justo la próxima 27 no ha podido estar hoy con vosotros por un problema familiar, pero sí me gustaría presentaros a Concha. Concha, Concepción Guerra, es una maestra de Torrejón de Ardó desde el año 1978, ahora ya está jubilada, del colegio que tenemos aquí mismo, del Severo Ochoa. Número 26, os presento a Márximo Martínez Román, 164 años. Es una maestra de la candidatura, de la candidatura de la candidatura de la prescripción, sindicalista y de casi toda la vida, presidente del comité de empresas, secretario general de UGT y vicepresidente de la plataforma de dependencia que ha logrado que en muchos casos, casos algunos, gracias a la asesoría jurídica del Partido Socialista de Madrid, sean resueltos para dependientes que no lograron las ayudas desde Torrejón. Con el número 25 tenemos a Adolfo García Marín. ¡Aplausos! La de la candidatura de la ingeniería ahora es que tal, tanto en instrumentación astronómica como espacial, que suena esto fenomenal, Adolfo. Y debido a su movilidad geográfica, ha sido militante en Tenerife, Valencia, en Algoza y ahora lleva varios años con nosotros en Torrejón. Él dice que su condición de ciudadano era notado de forma inamovible en la sensibilidad socialista. Gracias a vosotros por tu trabajo. Número 24 tenemos a César Martínez Javier Cero. Nacido en 1991, de Torrejón de Paraguay Vidal. Estudia Historia en la Universidad de Alcalá, estudia Ciencias Políticas y Sociología. De verdad, es un chico con una potencia en la cabeza increíble. Os invito a leer su blog, porque es además uno de los valores fuertes de nuestro partido. Gracias a vosotros por tu trabajo. Número 23, Natalia Parejo Campaña. Número 24, Natalia Parejo Campaña. Número 24, Natalia Parejo Campaña. A que le hagan al partido desde hace 17 y trabaja por una empresa de servicios de Torrejón de Arroz. Gracias Mercedes por tu compromiso también. Marcos Gallego, Marquitos. Número 24, Natalia Parejo Campaña. Número 24, Natalia Parejo Campaña. Número 24, Natalia Parejo Campaña. Y vicepresidente de la Asociación de Hip Hop de Torrejón. Que sabéis que es una cultura de nuestra ciudad muy importante y que nosotros valemos a potenciar y apoyar el hip hop sin duda. Alberto, gracias. Otro Alberto. Alberto Pedro Cajada. Alcalavino, pero desde hace 7 años torrejonero. Así que ha habido una fuga de cerebros de Alcalá Prologón porque es realmente un chico con mucho talento, casado. Es responsable de equipo de un departamento de atención al cliente de un operador de telecomunicaciones. Gracias Alberto. Con número 18, Dorinda Díaz Valdepal. Con número 18, Dorinda Díaz Valdepal. Con un doctor superior en informática. Trabaja de programadora en INBRA. Comprovechada con el partido miembro de la Comisión Ejecutiva desde hace 4 años. Susana López Cueiro, que tampoco ha podido acompañarnos hoy por un problema personal. También tiene 32 años, estudió Derecho, Contabilidad y actualmente trabaja como contable de abogados. En número 16, Luis Atalaya López, con el número 16. 63 años, pensionista, militante UGT, ha sido secretario comarcal de Federación de Servicios y militante activo activísimo de la agrupación de Torrejón desde 1985. Gracias Luis por estar también siempre ahí cuando nos visitamos. Carlos Olírez San José, con el número 16. Tiene 38 años, marileño, casado, tres hijos. Ingeniero técnico de telecomunicaciones, ha sido responsable durante mucho tiempo de electromedicina de la antigua la Secretaría 5 de la Comunidad de Madrid, perteneciente al SERMAS. Sabe, Carlos, perfectamente todos los problemas que tenemos en sanidad. Nos ayuda muchísimo en ese área. Muchas gracias, Carlos, por tu trabajo. Con el número 14, Ascensión Carrero Rubio. Gracias. 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 Gracias también por tu apoyo y por nuestra gestión, que siempre os echas una mano, Ascensión. Con el número 13, Lorena de la Torre Sierra. Con el número 13, Alfonso Gómez Cruz. Gracias. 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 Nosotros somos de equipo. Un equipo humano totalmente renovado. Como habéis visto, combinamos con el tubo y experiencia. Conocimiento de todas las áreas. Educación, medio ambiente, igualdad. Que tenemos gente que tenemos experiencia en la empresa privada, en la gestión pública. Creo que tenemos el mejor equipo. Llevamos trabajando años. Muchísimos son miembros de la comisión ejecutiva municipal. Esto nos ha hecho improvisado. Llevamos tres años trabajando. Y nos ha permitido ir engrasando el proyecto para presentarnos el 22 de mayo en plena forma. Un equipo que va a devolver la nacionalidad y la responsabilidad de la gestión a nuestra ciudad. Porque cambiando el efecto de las prioridades vamos a construir una ciudad que brinde oportunidades para todos. Una ciudad en la que todos podemos sentirnos orgullosos. Porque todo el mundo tiene derecho a acceder, a participar, a disfrutar de la seguridad, de la felicidad, de una vida realizada y de una vejez digna. Y por eso vamos a trabajar todo el equipo de los socialistas de Torrejón. Sin más, os voy a dejar con un vídeo.